Ya están No al menos Resumen, el viejo no quería que ella supiera de su existencia XD Pues para qué dice que no me había esperado Ok, ok, tenemos que buscar Estos compas no son muy buenos No me convence mucho ¿Qué es esto? Cuadro de melena Ok, lo bueno es que hay en tránsito Hmm, ahí arriba hay algo, por eso Ah, perro, lo tuve Ok, ok, investiga, investiga Si tú fueras Antorchas No, manche, la primera vez que veo que alguien utiliza ese chiste Fuera de chiste, ¿serio? Es que soy genial, sí, sí No hay otra explicación Ah, que la mierda Ah, perro Perro asado Hijo de su madre No me vas a hacer No desaparezcas El Jek se sabotea a sí mismo Para darle más pica O sea, pero Hablas en el mal aspecto de No lo, no sabe, no Nunca había visto que alguien lo utilizara porque es muy malo O de Ah, que genial El Jek es muy bueno y le sabe Yo creo que es lo primero Oh Bueno, y pues se pegas Hijo Lo único bueno es que tienen Es que Tienen bastante vida Y tienen una mecánica algo inusual ¿Cuál es? ¿Son mecánicos? Pues sí, veo que no los matan Los perros Ya tardaron Pero Son muy lentos También me dieron Los sin pies Esos todos raros Luego suena Vamos a lucir De la piedra Ok, allá arriba Vamos a subir En teoría sí, no Porque hay algo Oh, ahí había un mono Oh, aquí Los sin pies No son mejores Pues voy a ver Pero es que no puedo Spamear más Los enemigos tienen Digo Si spamean Los disparan Como las Sí, cierto Podría ser Ahorita los pruebo En resumen Los enemigos tienen Más chance De ir a pegarles a ellos En vez de ti Ah, ok En resumen Mira, aquí está Este El cestro La postrefacción Lo usaré Cuando Pues estos compas Acaben Ok Vamos por los techos Para agarrar cosillas Ahí hay una Ok, un perro Ahí hay otro Ok Zeta tóxica Ok Pero ofensivamente No sirven Nada Gigi Fulagro Se tocó un pollo Escarabajo De la crema Cerule Curioso Uy No Ok Uy Ok Escaleras Escala 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 Como nunca Hay escalado Encerra la llama Oh Estas son las Tres llamas Ok Vamos a la primera Se ha roto un sello En algún lugar De la ciudad Chacos Es un casco Wow Nah Me baja todo Pero a ver Vamos a ver Que tal nos vemos Se ve genial Pero no Ok Continuamos ¿Dónde habrá más? Ahí está otra Está un bono a cambio de la defensa reducida No sé No sé Eso sí Las defensas me ayudan mucho Ok Bien Esto me viene bien Lo dice en la descripción Que no leo Si lo siento Escarabajo azul Que se pone directamente En la cabeza Estos escarabos Veos Hacen rodar Masas de lágrimas Ceruleas Aumenta ligeramente El efecto de recuperación De las vías De lágrimas Ceruleas Pero aumenta El daño Y el residuo De naps ¿Para qué quiero Que me dañen más? No Si no No, no Ok Ok Ahí hay un De este Ok Fuimos a SS Y falta el de allá Bien ¡Ey! ¿Por qué no puedo Invocar en el pollo? ¿Por qué no puedo invocar el pollo? Ya Creo que me iré yendo ¡No! Está bien No te preocupes Gracias por venir Cuídate mucho Hijo de su Hijo de su Vamos a ver Descansa 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 Te bañas Espérate Ah, está Estoy ¿Lado? ¿Qué? Me voy a ver cualidad conmigo Ja, ja, ja Va Que se bañan los dos Bastón de Bastón No soy mago No es que Venir para acá Ya Pero dejé de hinchar Entonces No te vas a echar A un PvP Sin cabecita Con el Jek Ja, ja Pero yo ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué le hice al Ike? Nada Ok, ok Bueno, todos nos vemos Va, cuídate Descánsale 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 Ike Ok El tercer sello Se rompó Mira que procede Ah, no me das Ok ¿Cómo llego ahí? Ah, por acá Vamos Una batalla Sin cuartel Sin cuartel Un cubre ¿Jek? ¿Encontraste las tres? O todavía ¿Jek encontraste las tres? ¿Jek encontraste las tres? No se me ha測ado ¿Jek encontraste las tres? O todavía no se ha測ado ¿Va? ¿Jek encontraste las tres? Oh, a ver Hasta acá Dejen que era casi Veamos Ok, son dos espadas Uy, 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 uy Ah, déjame en paz Ok, primero uno Oh, me da otro Bombo breaker Espada fluctuante de nox Bien Espada Espada Fueron ultra pepeados Justamente Está buena, eh Eso estaba chido Ah, mira Si es esto Si, tengo esta Mira, ya Esta chida Esa es muy buena la verdad Bastón de piedra Ah, es de mago Yo no soy mago Está muy épica Esa, sí A mí me gustó Me trae mal los recuerdos Pero está chida No sé Y esta pues no hace nada Porque pues no No soy maguito Es como de No, no lo sé usar Toma Jejejeje ¿Puedo descansar? Echar un sueñito Sí, al de las esferas Creo que estamos al Darth Vader Oye, Susi Aquí hay un jefe En esta iglesia ¿Pero cómo vamos a pisar? Es mi vocación Pero no, no No sé ¡Suscríbete al canal!